Los textos de Shakespeare siempre imponen cierto respeto en lo que es el desafío que un grupo, una compañía de teatro se propone. Puta fortuna, así se llama, una versión muy particular, muy original de unos textos, en particular Hamlet, en este caso del gran dramaturgo Shakespeare, que se está presentando en Córdoba en este momento y que quienes lo llevan adelante nos lo cuentan de esta manera. Trabajamos mucho la orfanda, la pobreza y aparte de todo eso, somos actores brutos que nunca podemos terminar esta obra, que es la de Hamlet. Intentamos que sea lo más parecido posible al teatro isabelino, que era cuando estaban los mismos actores, terminaban una escena, iban, vendían comida, entonces es como que volver a esa suciedad, a esa improvisidad de la época que era característico, entonces nosotros queremos hacer eso. Está situada en 1616, en Londres de 1616 y se trata mucho de ir a esa marginalidad, de que por ahí, bueno, justo en esa época las mujeres no podían actuar, entonces el personaje de la directora, que es la que recluta a todos estos actores que son pobres y huérfanos, que eso es algo muy importante, por eso Micaela remarcaba lo de la orfandad, porque la orfandad es algo que en la obra Hamlet, es algo que lo remarca mucho Hamlet, porque él es huérfano, huérfano de padre, pero en algún punto también es huérfano de madre. Nosotros trabajamos los textos clásicos con tanta profundidad para que el espectador no tenga que hacer ningún esfuerzo para tratar de entendernos ni creer que está escuchando un clásico, simplemente seguir la historia, porque eso es lo que queremos. Nuestra investigación, o sea, lo que le hemos hecho hincapié es justamente a darle a esos textos vida, o sea, que realmente, como dice Rocío, que no suene a un texto clásico, que no suene a que estamos viendo teatro, que realmente la gente pueda entender esa tragedia de Hamlet que es terrible. Todos hicimos construcción de personaje aparte de los textos, o sea, no se trabajó solamente los textos, sino también experimentamos el tema de esto de la pobreza, de la orfandad, de meterse bien en lo que es eso. Lo que hablamos es que hay una construcción naturalista, todos hemos observado a un otro y a partir de ahí hemos construido nuestros personajes. Para ser más específico, mi construcción se basa en alguien de la peatonal que vende encendedores. Y nuestra construcción naturalista, así como yo, todos hemos buscado eso para también poder llevarlo al escenario, trasladarlo. Eso nos ayudó también a alejarnos de lo general o cualquier estereotipo que uno por ahí se imagina, no, observando en la calle o en cualquier lado se encuentra material riquísimo para observar, entonces eso lo llevamos nosotros en escena. Fuimos compañeros un tiempo en Alquimia y de ahí Guillermo vio los que sabía que querían realmente dedicarse a esto, de la actuación, de una manera profesional, entonces ahí formamos el elenco, que es un elenco oficial de ahí. Tenemos en la parte de sonido, quien ha hecho la composición sonora de la obra a Lucio, después tenemos en la técnica está el mismo director junto a Julián Fara y también tenemos en luces a Luna y a Martina. ¿Los vestuarios los compusimos, sacamos parte del vestuario del teatro real? Sí, el teatro real nos prestó los vestuarios de los personajes, de la obra. Pero de los actores que nosotros interpretamos, cada uno se lo armó. Guillermo está haciendo parte de dirección y Fabio es un complemento, porque la idea es que sea también performática la obra, no solamente ahondar en los textos, en la verdad de los textos, sino también en mezclar una suerte de obra performática, que tiene coreografías y tiene demás cosas que requerían de Fabio, que es más experimentado en teatro musical y demás. Fabio no solamente nos ayudó a nivel corporal, sino todo el tema de la vocalización y todo eso, también fue nuestro profesor de eso. Sí, ser muy conscientes de cada parte de nuestro cuerpo en escena y después hacemos el trabajo de texto. Vamos a estar, bueno ya tuvimos el estreno el día de ayer y hoy vamos a estar el sábado 23, domingo 24, viernes 29, sábado 30 y domingo 1 de diciembre. En Alquimia, que es en La Padre y Claret al 5033, creo. Alquimia Teatro, 21 y 30 horas. 21 y 30.